Listo, Listo Pero pasó el tiempo y me dejaste Pero pasó el tiempo y me dejaste Diciendo que volvería, yo te esperaba cariño Diciendo que volvería, yo te esperaba cariño Listo, Listo Yo te esperaba cariño Yo te esperaba cariño Ahora ya sabes cuánto te amo, cuánto te extraño Ahora ya sabes cuánto te amo, cuánto te extraño Yo te quería, yo te amaba cariño Yo te quería, yo te amaba cariño Yo te quería, yo te quería, yo te quería, yo te quería Cuando me decías que me amaba, cuando me decías que me querías Yo te quiero, cariño Yo te quería, yo te quería, yo te quería, cariño Yo te esperaba, yo te quería, cariño Yo te quería, yo te quería, cariño